Tijuana, Baja California, elementos de la policía municipal pusieron bajo arresto a un ciudadano estadounidense que contaba con una orden de aprehensión en su país. Foto, cortesía la detención se llevó a cabo sobre la calle 12 esquina con Aquiles Herdán en la colonia Libertad, en donde durante un recorrido de vigilancia se abordó al sujeto de conducta sospechosa. Lee también, hombre amenaza con lanzarse al vacío en jardines de la mesa dicho individuo se identificó como Ramiro Jr. N., de 31 años de edad, y originario de San Diego, California, Estados Unidos, por lo que se procedió a verificar sus datos en la central del radio. El operador informó que el norteamericano contaba con orden de aprehensión por asalto con fuerza, violación doméstica y amenazas, de modo que el sujeto fue asegurado y trasladado al Instituto Nacional de Migración, INAMI. En esta nota, Tijuana Libertad detenido orden de aprehensión prófugo estadounidense SSPT.